Palo, 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 palo bonito, palo, eh, yeah, palo bonito, palo, eh. Regresamos a esto que se llama Palo Dado de Dios Loquita y ay, amigo, cuando te levantas tarde. Ah, sí, pues estamos en lo del debate, ¿no? ¿Cómo le habrá ido allá al presidente nacional del PRI? ¿Cómo le fue? Ay, le dieron una batanada. De veras, ¿eh? Mira, yo tengo que reconocer una cosa, que esta nueva dinámica que está ejerciendo el presidente nacional del PRI es bastante inteligente, se lo tengo que reconocer, muy buena, porque te voy a decir algo, o sea, sí lo castigaron mucho por el tema de la corrupción, pero yo te voy a decir algo, la pudo revirar muy bien y quien no salió bien parado en todo esto fue Ricardo Anaya. Yo sé cómo la reviró. A nivel mundial salió una encuesta diciendo que México es el primer lugar en corrupción. Así la reviró, ¿verdad? Y dijo, a ver, espérense, somos corruptos, pero somos los primeros. Ah, definitivo. Obvio. No, pero yo te voy a decir, yo te voy a decir. No, mi estimado amigo, te vas con la finta, pareces panista. No, aquí qué es lo que hay que ver y qué es lo que hay que entender. En un debate no gana quien recibe más aplausos o chifladeras, sino quien sale vulnerado. Y aquí, pues era obvio, y algo tengo que reconocerle al PRI, es que siempre ha tenido ese cinismo para decir las cosas y reconocerlas. Ahora, fue bastante inteligente en revirarle algo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que resaltar en todo esto? Que el PRI, al menos, hoy te puede decir que te reconoce esos actos de corrupción y que hoy va a enjuiciar y le va a iniciar proceso, incluso en su partido y después externamente, al exgobernador Duarte de Veracruz y que también ya giró orden de aprehensión contra Batrés. Entonces, dices, bueno, ah, qué bueno que ya están ejerciendo esa justicia partidista y bueno, vamos a empezar. Ahora, donde le empezaron a caer a Ricardo Anaya es, qué bueno, y él como presidente de partido, ¿qué ha hecho por la situación de los moches? Exacto. No ha hecho nada en lo absoluto. ¿A quién, Yucatán, tiene a dos? ¿A quién? Dicen que pusieron una comisión de justicia partida que encabeza este señor Bravo Mena y bueno, hasta ahorita no vemos a quienes ya han empezado a enjuiciar. Dicen que están allá las carpetas y por supuesto, no olvides que cuando él fue diputado federal, Ricardo Anaya, pues obviamente estaba también en ese tiempo coordinando la bancada de los diputados federales donde estaba Raúl Paz y donde estaba Cintia Valladares. Entonces, dices, bueno, hoy no le pesa. Son dos que están en dirigencias, tanto Raúl Paz como dirigente estatal, como Cintia Valladares, secretaria en el Comité Municipal. Entonces, ¿qué han hecho para hacer una justicia dentro de su partido? Absolutamente nada. Al menos hoy el PRI puede presumir que está haciendo una justicia partidista y que va a enjuiciar a alguien. Hoy el PAN puede decir lo mismo. ¿Ya ha sentado alguien en su banquillo para decir este está mal o este está bien? No. Lo que está haciendo el PAN es entregar medallas. Una simulación. Ah, eso sí, otra simulación. Ay, te voy a contar. Al día mi amigo Kirby ya sacaban su Facebook que estaba repartiéndole a todas las personas. No, no, no. Él fue a llevar las invitaciones para decirle, usted se ganó su medalla. Oye, pero también lo vi en la Riviera. Ah, ¿cómo no? Estaba festeado sus quince primaveras, Kirby Herrera. Qué bárbaro. Que en estos días ya sí le felicito. Pues creo que como es fin de semana no necesita pedirle permiso. Acuérdate que los burócratas solo trabajan de lunes a viernes. Ah, dichoso. Yo soy burócrata entonces. Así es que definitivamente. Ah, pero te quiero contar algo. Pero entregaron las medallas. Hizo el evento Chucho Bayote. Ya sabes que Chucho Bayote ya se volvió el cortesano de Raúl Paz. Él le organiza los eventos y Raúl nada más va a tomarse la foto. Pero para eso sirve. No fue en un evento de Chucho a tomarse la foto, Raúl. Ya sabes que el empleado de Papá Toro, porque ya sabes que así le dicen a Roberto. A Roberto le ordena. Organiza este evento. Raúl lo va a entregar. Así es que gracias por participar. Y Mauricio Vila lo paga. Ya sabes. Entonces, ah, que por cierto, ahí está. Que las medallas valían para que las fueras a cambiar por un sandwich. Un sowweight. Algo así. Te tocaba tu galleta y tu refresco. Así es. Están muy buenas sus galletas. Para eso sirven las medallas. Y resulta que les... Mira, yo tengo que aplaudir que les reconocieran a mucha gente y a bastante gente. Sobre todo que ha hecho mucho por el pan y que a ellos no les han hecho justicia. Pero bueno, les entregaron sus medallas, se hicieron estos reconocimientos. Y déjame decirte que le estaba temblando la voz a Raúl Paz. No me digas. Sí. Y todos estaban diciendo, bueno, ¿qué le pasa? Taracudo, Taracudo. Así es. A lo mejor tanto chupe y ya lo dejó como pescado. Así cuando lo sacas del mar. Como José José. Que se le fue la voz. Le estaba temblando. Y todos lo entendieron. ¿Por qué? Porque estaba Benito Rosel, que es el que lo ha cuestionado junto a Patricio Patrópolis. Con sus moches. Ay, ya estaba Benito. Yo tenía miedo. ¿En qué momento le iba a gritar Benito Rosel su vida y su precio? Qué barbaridad. Por eso le estaba temblando la voz a Pacito. Ay, Dios mío, de veras que esos panitas. Pero, ay, la unidad, la unidad. Lo que no he entendido el pan es algo. La gente, los choferes y los automovilistas que pasan por el pan ya se molestan del porqué cada evento. Porque te recuerdo que es un video mágico. Tienes toda la razón. Así es, cierran la calle de allá. Cierran la calle, es la cincuenta y ocho. Así es, y no entienden por qué tienen que cerrar la calle para hacer sus eventos. Ya se les hizo fácil que cualquier cosa cierran la calle. Ellos tienen un estacionamiento en la esquina. Tienen estacionamiento, tienen dos auditorios. Con el radio de prensa o algo así, ¿no te dejan estacionar allá? Ah, no, claro que no. Claro que no, solo para ellos. El pan irse a otro recinto, vender eso y buscar otro donde tenga estacionamiento. No, si tienen sus auditorios. Nada más quieren, bueno, mostrarle a la gente que hay una unidad que no hay. Esa es una realidad que cuando ves a los eventos, tú vas a ver que vaya Daniel Ávila y está sentado al otro extremo, está Raúl Paz. Raúl Paz está temblando, está junto a Mauricio Vila que lo apapacha y tienes a Benito Rosel del otro lado. Claro que para eso se encargó el alcalde Mauricio Vila de abrazar a Benito, como recordándole, Benito no olvides que acabo de hacer tesorero a tu hijo Juan Carlos. O sea, acabo de poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. Oye, pudo abrazar a Benito. Pero bueno, sí, cómo no. Pero lo abrazó. Cómo lo hizo Mauricio Vila, quién sabe, constante defender a Raúl Paz. Ha, 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 ha. Follow it, follow it, follow it, follow it. Ha, 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 hey.